San Jerónimo Emiliano, confesor. Jerónimo siguió primero la carrera militar. Siendo gobernador del castillo de Castelnuovo, fue tomado prisionero y cargado de cadenas. En su infortunio invocó a la Santísima Virgen, y esta bondadosa madre rompió sus hierros y lo condujo, a través de los enemigos, hasta Trevisa. Una vez entrado en la ciudad, suspendió sus armas ante el altar de su libertadora. Después de haber sido alcalde de Trevisa volvió a Venecia, su ciudad natal, donde se consagró muy especialmente al cuidado de los huérfanos. Estableció para ellos sospicios en Venecia, Bérgamo y en Brescia. Asoció a su obra algunos abnegados laicos y echó así las bases de la orden de los somascos. Murió el 8 de febrero de 1537 de una enfermedad que había contraído cuidando enfermos. Meditación sobre las tentaciones y los medios para vencerlas. Dios permite al demonio que nos tiente, a fin de probar nuestra virtud y aumentar nuestra recompensa. Pero nunca permite que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. Podemos resistir si lo queremos. El demonio puede inducirnos al mal, pero no puede constreñirnos a cometerlo. Cita de San Agustín. El demonio puede muy bien ladrar, excitar, pero no puede mordernos. Nos tienta por la persuasión y no por la violencia. No fuerza nuestro consentimiento, lo pide. Fin de la cita. Nosotros mismos nos tentamos concediendo toda clase de libertades a nuestros sentidos, halagando a nuestro cuerpo y dejándolo en la ociosidad y las delicias. Tentamos a los demás, incitándolos al pecado con nuestras palabras y nuestros ejemplos. Forzamos al demonio a que nos tiente proporcionándoles las ocasiones de hacerlo. Porque él se sirve de lo que hemos visto, dicho u oído para llevarnos al pecado. Cita de Tertuliano. ¿Por qué habremos de oír la que no se puede hacer sin pecado? Fin de la cita. San Pedro nos indica tres medios para resistir las tentaciones. La sobriedad, la vigilancia y la fe. Sé sobrio y alejarás casi todas las tentaciones contra la castidad. Vigila tus acciones y fácilmente descubrirás las asechanzas que el demonio te arma. En fin, sé hombre de la fe y la fe te dará la victoria sobre todos tus enemigos. Porque no puede ser vencido quien cree en el infierno, que es castigo del pecado y en el cielo que es recompensa de la virtud. Oración. Oh Dios Padre de las misericordias, por los méritos e intercesión del bienaventurado Jerónimo, que disteis como sostén y padre a los huérfanos, concedednos la gracia de conservar fielmente el espíritu de adopción, en virtud del cual nos llamamos y en efecto lo somos hijos vuestros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.